Amigos de seguidores del camino, bienvenidos a nuestro canal en YouTube, donde todos los sábados a las seis de la tarde están cordialmente invitados, no solamente ustedes, sino también sus amigos, para que puedan compartir y ver la milenaria palabra del Eterno desde las raíces hebreas de nuestra fe. Un viaje singular, yendo por el camino de lo que está escrito, sin pasar por el tamiz del hombre, específicamente rindiendo la vida a lo que nos fue legado en esta palabra bendita, perfecta, cuyo mensaje se cumple a través de las edades, a pesar de los reyes y a pesar de las circunstancias, lo que está escrito es lo que va a acontecer, y está aconteciendo en vivo y en directo, hasta tal punto que las profecías aquí contenidas, muchas de ellas son actualmente noticias que podemos ver a través de los canales internacionales, como la CNN, por ejemplo, donde lo que fue dicho que iba a pasar en cuanto a la rebeldía del hombre, es lo que viene aconteciendo. Y qué es lo que seguirá pasando, también lo podemos encontrar en las Santas Escrituras. Por eso que este ministerio de enseñanza, al cual están siempre invitados, tiene como particularidad ese propósito, puesto que no es asunto de ventilar en redes sociales cómo será, sino es exponer lo que está ya sostenido en la santa palabra de Elohim. Hoy nos convoca un tema que tiene por nombre, ustedes pueden encontrar aquí, desde tiempos eternos. Un poco que esa palabra, ¿no? Cómo juega tiempo con eternidad, pero desde tiempos eternos, porque así está escrita en la palabra, desde siempre es lo que quiere decir. Y vemos que hay como una lámpara, esa luz eterna que siempre está encendida y que ha sido voluntad y es voluntad del Padre que esté encendida en nuestros corazones. Esa luz de verdad y de santificación. Vamos a encontrar en Ezequiel, para empezar en el capítulo 36, en los versos 24 al 28, lo que está en el corazón de Abba, Padre. Dice así, verso 24, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Ese país es Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Ahí está señalando la Escritura que por haber estado en las naciones, esparcida la casa de Israel, ha estado inunda con la idolatría. Y es a través del pastoreo de Elohim, como Padre nuestro, que ellos serán purificados y limpiados por medio de la palabra misma. La verdad os hará libres de todas estas impurezas. Y sigue diciendo el verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Para algunos les puede sonar como que estuviéramos hablando del pacto renovado o llamado Nuevo Testamento. Sin embargo, estas expresiones están desde el pacto original o Antiguo Testamento. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Siempre Yeshua decía, levántate y anda. Habla no solamente del hecho de reincorporarse en sí con una nueva actitud y un nuevo sentir y un mensaje diferente en el corazón, sino también andar. Habitaréis en la tierra que diría vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. La invitación está cursada a todos aquellos que están en las naciones. Vemos como aspectos a resaltar en este pasaje que nos habla, como les dije, de un corazón y un espíritu nuevo. Porque ahora al tener a Yeshua en nuestro corazón, nuestro espíritu está vivo, ha sido vivificado y somos como una lámpara, una lámpara encendida por la presencia del rubá jacodes del Espíritu Santo. También se señala que se cambiará el corazón de piedra y tendremos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dispuesto a obedecer y a guardar los preceptos por el hecho de ser salvos en una razón de amor. Y esa es una acción del Padre en nosotros. No es por esfuerzo personal, no es porque nos propongamos y nos levantemos cierto día y digamos, bueno, hoy día voy a obedecer a mi Padre. No, no es por ese lado, porque es el mismo Padre que nos señala en las Escrituras que Él hará que nosotros andemos en sus estatutos, porque sin Él nada podemos hacer. Todo aquello que se intente hacer fuera de lo que constituye la obra santificante del Espíritu Santo de rubá jacodes, solamente es esfuerzo humano y muchas veces un vano orgullo. Y habla también cómo Yahvé es constante en sus promesas que dice que hará que retornen a su país, a Israel, porque esa promesa fue dada a sus padres. Hablando de ello, hablando de la santificación, hablando de ese corazón puro y espíritu nuevo, vayamos al Salmo 51 en el verso 7. Ahí encontramos la siguiente expresión. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y el instrumento del hisopo estaba presente en los sacrificios, con lo cual se rociaba, por ejemplo, la sangre era el hisopo. Por eso acá está hablando de un sacrificio y sabemos nosotros por la palabra que Yeshua es el sacrificio, el cordero del ojín que quita todo pecado. Purifícame, por eso dice la palabra en Salmo 51 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Acá vemos nuevamente lo que constituye la palabra misma en cuanto a cómo podemos llegar a tener ese corazón y espíritu nuevo. No es por esfuerzo humano. Por eso le está diciendo aquí al Padre, el salmista, purifícame, purifícame tú. También le está diciendo, lávame, lávame tú. Porque el leopardo, como también está escrito, por más que intente frotarse las manchas, no se las va a quitar. Lo único que va a hacer el leopardo si intenta hacer eso es arruinar su piel. Ahora, cuando hablamos del hisopo y hablamos del sacrificio, recordamos nosotros que el sacrificio del Mesías fue hecho fuera de la ciudad. Está hablando de ese sacrificio que lo encontramos incluso desde la Torá, en el cual se sacrificaba fuera del campamento en razón de lo que era ese pecado grande de iniquidad. Y a través de ese sacrificio se santificaba al pueblo por medio de la sangre. Entonces tenemos ese elemento importante a considerar cuando la escritura nos señala del hisopo y ya nuestra mente se proyecta a lo que fue ese sacrificio. Romanos. Romanos 16, en los versos 25 al 27. En relación al misterio que nos convoca el día de hoy. Vemos en dicho pasaje, en Romanos 16, el verso 25 dice Y al que puede, fíjense nuevamente lo que sosteníamos, ¿quién es el que puede? Nosotros podemos, no. Querer es poder, no. Son frases humanas que está bien para los libros, para de repente darte un salto en trampolín, pero no es para vivir una vida espiritual con la bendición del eterno. Y el que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesús Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, como dice acá el título de nuestro mensaje, desde tiempos eternos. Pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, esto habla de Torah, y estamos en el Nuevo Testamento por si acaso, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones que obedezcan a la fe. La obediencia y la fe están unidas. Está diciendo aquí, obedezcan a la fe. La fe no es un paseo al campo donde uno está en desobligación total y vive su vida al antojo. Hay responsabilidad por estar en la fe. Hay un camino trazado. Si nosotros amamos al Eterno, guardaremos y haremos caso de sus mandamientos. Por eso, que en Romanos está diciendo, obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Entonces, desde tiempos eternos, cuando no había tiempo, cuando el hombre no estaba presente, cuando ni siquiera había una plantita en el planeta Tierra, había este misterio que había estado oculto, y que se fue revelando de manera progresiva por medio de los profetas hasta llegar a la persona de Yeshua de Nazaret. Como dice la palabra, en los últimos tiempos he hablado a través de mi Hijo, para que sea conocido a nivel de todas las naciones y pueblos del mundo. Miremos cómo poéticamente habla de ello, porque nosotros sabemos que Yeshua, ¿quién es? El logos, el verbo, la palabra. Así como yo estoy en este momento hablando, y esta palabra que yo estoy emitiendo no puede desligarse de mí, igualmente, trayendo lo que es la expresión de la palabra del Eterno, no puede estar desligada de él. Lo que yo estoy expresando es lo que yo pienso. No me puedo desligar. Y esa es la figura que estamos encontrando, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 8, en los versos 22 al 24, que he anotado de una versión que me llamó la atención y por eso la paso a leer. El Señor me tuvo consigo al principio de sus obras, hablando de la palabra, desde el principio, antes de criarse cosa alguna, antes de que algo existiera, ya era la palabra. Desde la eternidad tengo yo el principado de todas las cosas. Eso de principado habla de autoridad. Tiene autoridad desde el principio sobre las cosas. Desde antes de los siglos, desde antes que existiese el tiempo, ya era. Primero que fuese hecho la tierra. Todavía no existían los abismos o mares y yo estaba ya concebida, es decir, ya era, siempre fue y es. Aún no habían brotado las fuentes de las aguas. En este pasaje se está hablando de la dabar, de la menra, que antes que fuesen las cosas, esa palabra ya existía. Yeshua no fue creado por ellos, estuvo, está siempre presente. Por eso incluso fue engendrado por obra del Espíritu Santo, porque ya estaba presente. Miren, en Proverbios 8, 25 al 30, Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Proverbios 8, en los versos 25 al 30, dice, sigamos pensando en la palabra. Antes que los montes, y siempre ese término, también Yeshua lo dijo, antes que habrán, era yo. Estamos encontrando esta expresión también. Antes que los montes fueran formados, antes que los collados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, ni siquiera el polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, porque era la palabra, sean los cielos, sean la luz, ahí estaba yo, es lo que está diciendo acá en Proverbios. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba, cuando sostenía, establecía las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar, para que las aguas no transgredieran su mandato, palabra nuevamente, mandato, palabra, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Esa es la menra, la dabar, la palabra presente en los momentos de la creación, indesligable del Padre, es un ejad, por ello, se llama ejad, lo que es unidad compuesta. Cuando dice, con él estaba yo, que se refiere a Yeshua, que estaba ya con el Padre, habla de la eternidad de su presencia. Es el lobo de Adonai. Antes que la creación fuese, la palabra ya era eternamente. Sigamos en Proverbios 8, en los versos 35 al 36. Con respecto, sigamos pensando en la palabra, en la dabar, en el debar. Porque el que me halle, hallará la vida. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, soy la verdad, y yo soy la vida. Y sigue diciendo, y alcanzará el favor de Yahvé, pero el que peca contra mí, se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen, aman la muerte. El que peca contra esa dabar, contra esa menra, se está causando un daño, de tal magnitud, que es como que aborreciera, su propia existencia, al hacer eso. Es lo que está diciendo. En la práctica, peca es como que buscas la muerte, como que la amara. A ese nivel, de degradación espiritual, se puede llegar, cuando se peca, contra la palabra misma. Antes de avanzar, recordemos que el ojín, y una notación aparte, no es que sea un nombre, sino es un título, que representa al creador. Y tal título, se manifiesta en todo, lo que ha sido creado. Vayamos ahora, ya con esto en mente, sobre lo que es la palabra. Vamos a leer, el Evangelio, de Juan, capítulo 1 al 4, muy conocido. En el principio era el verbo, en lo que estábamos hablando. El verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, así como hemos leído en Proverbios. Todas las cosas, por medio de él, fueron hechas. Con esa palabra, por medio de él, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y nada es nada. En él estaba la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, recordemos. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, era el ojín, y estaba con el ojín, creando todas las cosas. Sin la alabar, sin esa palabra, nada de lo que se ha hecho, fue hecho. Nada. En todo participó Yeshua de Nazaret. Es a través de la menra, de la palabra, del verbo, que las cosas tuvieron su origen. Es decir, comenzaron a existir. Fíjese, la tremenda autoridad, que existe, por tanto, en el nombre de Yeshua de Nazaret, cuando nosotros oramos. En Romanos 4, en el verso 17, encontramos la siguiente expresión. El cual, la parte segunda del versículo, el cual da vida a los muertos, y llama, o da ser, a las cosas que no son. Es decir, cuando las cosas no son, él las llama, a través de la palabra, a que sean, del mismo modo, que a las que son. Es decir, las sustenta, las que son. Solo el ojín, solo el ojín, da ser o existencia, a las cosas, que aún no son, y sustenta, a las que son. Esto parece, una, expresión, para ejercitar, el hablar, pero no. Si uno analiza, al detalle, lo que acabamos de decir, con estas palabras, que un poco así, que puede haber sorprendido, a muchos, respecto a la composición literaria, de la misma, y que no es un ejercicio, vamos a encontrar, una profundidad tremenda. Las cosas que no son, pueden ser, y son, atraer la palabra. Y las cosas que son, que vemos, están siendo sustentadas, por aquel, que tiene el poder, para que sean. Es importante, tenerlo esto, en mente, cuando nosotros, estando en aflicción, buscando al padre, su rostro, en oración, tengamos esa confianza, de aquel, que puede hacer, todas las cosas. Ahora, vamos a Hebreos, en el capítulo 1, en los versos 3, al 4. ¿Qué encontramos ahí? Él, que es el resplandor, de su gloria, el resplandor, de su gloria, la imagen, misma, de su sustancia, de su esencia, de lo que Él es, en totalidad, la imagen misma, de su sustancia, y lo que habíamos, estado diciendo, y quien sustenta, todas las cosas, con la palabra, de su poder, ¿con qué sustenta, todas las cosas? Con la palabra, de su poder, palabra, y poder. Habiendo, efectuado, la purificación, de nuestros pecados, lo que hablábamos, al principio, de este mensaje, por medio, de sí mismo, se sentó, a la diestra, de la majestad, en las alturas, todo lo que significa, diestra, habla de autoridad, hecho tanto, superior, a los ángeles, cuanto, que heredó, más excelente, nombre, que ellos. También, importante, mensaje, en primera de Corintios, en el capítulo, ocho, en el verso, seis. Dice lo siguiente, el verso seis. Para nosotros, sin embargo, solo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden, todas las cosas, y para quien, nosotros, existimos. y un Señor, entonces, uno, Jesús Cristo, por medio del cual, la palabra, por medio del cual, han sido creadas, todas las cosas, y por quien, nosotros, también, existimos. Fíjese, lo que está diciendo aquí, lo que está contenido, en primera de Corintios, ocho, seis. Quiero hacer, dos atingencias, en torno a, las siguientes, dos expresiones. Vuelvo a tomar, dice, con respecto al Padre, es, para quien, nosotros, existimos. Para quien, para quien, nosotros, existimos, para el Padre. Y dice, por quien, nosotros, existimos, es, el Hijo, que es nuestro, sustentador. Es decir, este, pasaje, en primera de Corintios, ocho, seis, dice, para quien, nosotros, para quien, existimos, para el Padre. Por quien, existimos, por el Hijo. Es lo que está diciendo aquí, ya sería materia, de todo otro mensaje, que nos llevaría fácilmente, más de una hora, expresarlo, pero, es una invitación, para que al llegar a sus casas, o estando en ellas, ustedes, escudriñen, la profundidad, de lo que aquí, se está expresando. Ahora, y esto es un pasaje ya, con respecto a los, tiempos finales, Primere Corintios, capítulo 15, del verso 24, al verso 28, que encontramos, dice, luego, verso 24, el fin, cuando entregue, el reino, al Dios, y Padre, cuando haya, suprimido, todo dominio, toda autoridad, y todo poder, preciso, es que el reine, hasta, hasta, que haya puesto, a todos sus enemigos, debajo de sus pies, y el posterior enemigo, que será destruido, es la muerte, porque todas las cosas, las sujetó, debajo de sus pies, y cuando dice, que todas las cosas, han sido sujetadas, a él, claramente, se exceptúa, aquel, que sujetó, a él, todas, las cosas, pero luego, al final, luego, que todas las cosas, le estén sujetas, entonces, también, el hijo, mismo, se sujetará, al que le sujetó, a él, todas las cosas, para qué, para que Dios, sea, todo, en, todos, entonces, la menra, la palabra, que se hizo carne, es como que, vuelve, donde el padre, luego que ha, cumplido, todo, lo que era, la agenda, del reino de los cielos, y será, uno, y uno, su nombre, como lo encontramos, en Zacarías, capítulo 14, verso 9, y es, en atención, a ello, que podemos nosotros, discernir, Zacarías, el capítulo 14, en el verso 9, que nos dice, lo siguiente, y Yahvé será rey, pero si siempre ha sido, porque dice, Yahvé será rey, sobre toda la tierra, hay un cumplimiento, profético, en aquel día, Yahvé será único, pero si siempre ha sido uno, porque será único, está hablando, precisamente, cuando la menra, la palabra, el logo, se retorna, al padre, entonces será único, y único, será, su nombre, es por eso, porque esa unidad, compuesta, ese hat, vuelve a tener, esa unidad, en respecto, a los últimos tiempos, como dice, en esta versión, que anoté aquí, y el señor, será el rey, de toda la tierra, en aquel tiempo, el señor, será el único, ni habrá más nombre, venerado, que el suyo, entonces, para los que no han estado, presentes, en otros mensajes, siempre hemos hablado, del término, Ejad, Ejad, se refiere, a unidad, compuesta, y es lo que está, mencionando aquí, en este pasaje, de esa unidad, que vuelve, como que esa palabra, vuelve, de donde salió, es el principio, que aquí, se está sosteniendo, finalmente, vayamos a 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, indiscutiblemente, efectivamente, indiscutiblemente, es el misterio, de la piedad, conforme, lo que hemos hablado, incluso, de repente, algunos, que ustedes me están viendo, les ha sido difícil, y es complejo, por eso, la palabra misma, lo manifiesta, indiscutiblemente, grande, es el misterio, de la piedad, Dios, fue manifestado, en carne, en quien, en Yeshua, se manifestó, justificado, en el espíritu, visto, de los ángeles, cuando vino al mundo, visto, de los ángeles, predicado, a los gentiles, a lo que no estaba pensado, hacerse, predicado, a los gentiles, porque, no entendían eso, algunos religiosos, de su época, no estaba pensado, por ellos, creído, en el mundo, efectivamente, el mensaje, se ha extendido, por muchos lugares, del mundo, y recibido, arriba, en gloria, cuando se abran, las puertas, celestiales, recibido, arriba, en gloria, en ese cumplimiento, luego que, Yeshua, cumplió, su misión, y la sigue cumpliendo, todos los días, debemos entender, algunas conclusiones, también, por extensión, cuando el hombre, cayó en pecado, no solamente, fue afectado, él, fue afectado, también, la tierra, por eso, que vemos, las situaciones, que se dan, en la tierra, como se dan, por ejemplo, situaciones, de, langostas, que se comen, en las hierbas, invaden los campos, o, algunos terremotos, que causan, tanta zozobra, o las rosas, con espinas, o los animales, comiéndose, entre sí, la tierra, fue afectada, por causa, del pecado, la restauración, que viene, eso, esa expresión, que está aquí, contenida, así como hay, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, también, habrá una nueva tierra, y un nuevo cielo, y también, parte de esa restauración, tiene que ver, con ese volver, a las fuentes originales, a lo que aquí, está escrito, todo, es restauración, mientras el mundo, está esperando, un avivamiento, lo que está, aconteciendo, es la restauración, de todas las cosas, de manera, progresiva, el Mesías, retornará, y nosotros, su pueblo, vamos a, retornar, con él, es tiempo, de estar, firmes, en él, de obedecer, el escrito, está, de rendirnos, a su voluntad, para que, Adonai, nos dé a conocer, porque, nuestro padre, revela, a sus secretos, a sus hijos, a sus amigos, les da a conocer, lo que va a pasar, para que no estén turbados, por lo que está, aconteciendo, porque hay esa confianza, incluso, está escrito, Yahvé, no hará nada, sin revelar, los secretos, antes, revelar las cosas, a los que, andan con él, como siervos, de él, apreciados, hermanos y amigos, muchas gracias, por estar aquí, viendo este mensaje, y esperamos, que lo puedan compartir, también, a nivel de, la comunidad, de sus amigos, sabiendo que, hay que, seguir trabajando, mientras fuere tiempo, porque el tiempo, ya está, bastante corto, Shalom, Shalom.